Tirada especial para ver cómo está la situación, estamos preocupados, hay enfrentamientos entre los distintos grupos políticos y bueno queremos ver qué predicciones hay para el argentino en una situación así, se prevén confrontaciones y demás y como siempre esperamos que no ocurra nada porque estamos todos acá, estamos bastante preocupados y lo único que esperamos es ver salir a la argentina adelante, pero bueno vamos a tratar de analizar con las cartas cómo está la situación, hay una batalla importante que se ve en estos días, así que voy a preguntarle a las cartas para ver cómo están las cosas y si realmente estamos en la batalla final bueno vamos a cortar voy a colocar 5 cartas bueno hay peleas internas, eso ya lo estamos viendo alguien que toma poder, alguien que está en contra de eso una separación bastante definitiva y una situación donde hay un robo y una traición, eso es lo que se está viendo en este momento bueno ya saben que la situación está complicada, aquí hubo un mensaje de Alberto este criticando determinadas partes del gobierno anterior de su vicepresidenta en particular y está la figura también de Massa de alguna manera separándose de lo que es la conducción y algunos preguntan si está del lado de Alberto o está de su propio lado no es un personaje muy bien visto dentro de de lo que es el oficialismo en este momento pero bueno, lo que nos dicen las cartas es que sí, que el enfrentamiento no es una puesta en escena sino que es algo que se da claramente, o sea esta carta es muy definitiva con respecto a eso y tiene que ver con la separación de nuestro entorno más cercano de lo que nos amalgama de alguna manera tenemos acá al rey de oros, o sea quien maneja nuestra economía tenemos la tenemos a ella, a la señora que está en contra, que está enojada otra vez que está bastante molesta con el uno de espados, el comienzo de las acciones ¿no? directamente y tenemos un acto de robo y traición que nos imaginamos que viene por otro lado bueno, vamos a preguntar ¿cómo está esta situación con respecto a Alberto? para ver que nos quieren contar las cartas de él este enfrentamiento de tres partes o tal vez de dos partes vamos a verlo en algún momento estuvieron los tres juntos para tomar la decisión las idas y venidas de de Alberto con con la señora se dieron muy seguido ¿no? con la salida de de Guzmán primero esa cuestión de las no llamadas de la vuelta atrás de que yo llamo, que yo no llamo la designación de Batakis después estuvieron todos de acuerdo de alguna manera otro reencuentro se dio para decir que Sergio Massa se tenía que dedicar a la parte de economía y ser de alguna manera quien equilibre esa situación pero nuevamente hay una separación a la que todavía la señora no reaccionó pero ya recibió su mensaje se están viendo muchos mensajes también después del acto del 17 de octubre de parte de de los sindicatos hay una cierta tensión en las divisiones de los sindicatos también después vamos a preguntar por eso quieren ser hasta el final así que bueno lo primero que voy a preguntar es por Alberto como como está a pesar de que haya tenido una participación bastante desgraciada dentro de lo que es su gestión pero bueno vamos a ver qué es lo que nos quieren contar las cartas voy a sacar tres cartas nada más bueno está intentando retomar las cosas recibió algún tipo de de regalo algún tipo de de cuestión y pretende claramente separarse de los socios que tuvo hasta ahora o sea cortarse por su cuenta esto es lo que estamos viendo acá es una carta claramente de separación parece que alguien tiene algún tipo de apoyo desde el exterior como para financiar su candidatura su reelección y está poniendo toda la fuerza en ese lugar vamos a ver qué piensa hacer la señora con respecto a esto o sea esa situación es clara no solamente por las noticias sino me sale mi baraja así vamos a ver qué pretende hacer la señora con respecto a este tema vamos a sacar también tres cartas bueno la justicia es lo primero que le importa las decisiones y obviamente ocupar el lugar ella dentro de las decisiones o sea no va a ceder fácilmente la reina de copas es muy gracioso siempre que pregunto por ella que más allá de que tenga opositores no tengo opositores yo trato de ser como les digo siempre bastante justo o lo más objetivo posible dentro de las tirapos es muy gracioso siempre como sale de reina es imposible quitarle algún tipo de carta que no aluda a eso o sea siempre sale de esa manera es un detalle bastante particular pues podría en algún momento salir una pregunta por ella que no que no esté la reina que no haya ninguna sacerdotisa ninguna reina nada es imposible y vamos a preguntar ahora por los objetivos de Sergio a ver que pretende hacer Sergio ya vemos claramente que el enfrentamiento está declarado o sea está declarado acá la preocupación de la justicia el miedo claro a quedarse sin esto y quedarse sin otros apoyos y poder recibir una condena que hasta ahora según lo que hemos tirado en otras tiradas que se les recomiendo ver ella no sería condenada según nuestra postura no nuestra postura sino lo que ha salido en las cartas quiero que entiendan también eso porque muchas veces me dicen vos estás a favor de este del otro no yo tiro y lo que sale es lo que lo que les comunico así que bueno vamos a ver qué pasa con el amigo Sergio a ver qué nos sale con respecto a sus intenciones bueno esta es una carta de posicionamiento está en batalla también y va a ir a la pelea directo esto es bastante preocupante o sea porque si bien este enfrentamiento entre estas dos facciones esta ruptura y esta situación que viene como una especie de coqueteo de pelea que nunca termina de darse en este caso si se daría estos son problemas y son enfrentamientos y son cuestiones que pueden darse incluso entre los distintos sindicatos de apoyo entre las distintas fuerzas de lucha social así que tenemos a alguien que no está tomado en cuenta desde ese lugar tanto en lo que es las informaciones y lo que es el periodismo en general ni la opinión política pero que según mis cartas se quiere posicionar y no le temería a un enfrentamiento directo para lograr eso vamos a preguntar ya que estamos con esto como reaccionarían los sindicatos y las las cuestiones de lucha voy a mezclar un poco bueno vamos a preguntar por eso si va a haber violencia social espero que no porque estamos todos acá y queremos lo mejor para la Argentina pero bueno hay muchos sindicatos que lo que no están viendo como se ve en la carta es se sienten desilusionados con lo que han obtenido piensan resistir y si realmente nos sale una carta muy mala o sea si esto no cambia como saben el tarot puede variar o sea el tarot es en este momento y las cosas pueden ser diferentes pero es una carta que no se la puede interpretar nunca como buena es una carta de destrucción y es muy probable que esto pueda ocurrir en algún momento que haya enfrentamiento ya entre las distintas facciones de este mismo de este mismo grupo así que es bastante bastante peligroso este y es lo que tenemos por delante o sea voy a preguntar si esto como lo ven algunos es la batalla final por el poder entre el peronismo y el kirchnerismo que es una pregunta bastante interesante y es la que promueve toda esta tirada o sea no se pierda esta parte porque creo que es la más interesante aunque tenemos bastante ya acá o sea tenemos la idea que Massa no piensa ceder a pesar de la falta de apoyo que tiene a nivel a nivel de voto intención y demás y una mala imagen pública pero no piensa ceder para nada voy a cortar en tres partes también a ver que pasa y vamos a ver eso bueno promesas no cumplidas saben que tienen el poder y piensan que pueden modificar la situación o sea aquí es lo que vamos a ver en cuanto al tema sindical y básicamente va a haber enfrentamientos entre las distintas facciones vamos a ver si esto va a tener participación del pueblo o es una cosa únicamente entre ellos se van a sumar ese tema vamos a cortar en dos esta vez para ver que pasa y no no el pueblo está buscando recuperar determinados sentimientos una esperanza están viendo un acto de patriotismo por decirlo de alguna manera una búsqueda del mejoramiento de todos pero no estarían dispuestos a participar de esta situación de violencia es algo que tampoco va a abarcar a toda la sociedad como tienen otra tirada donde todos esperaban un estallido para fin de año bueno por ahora en las cartas esto como les digo puede variar porque los agentes políticos también van cambiando sus situaciones pero bueno por el momento no parecería que vaya a participar el pueblo sino simplemente violencia entre sindicatos una cosa que ya históricamente por desgracia conocemos así que vamos a preguntar si esta es realmente la batalla final quien va a ganar o sea quien se va a quedar el poder en lo que es el oficialismo por lo menos por ahora como están barajadas las cosas ahora voy a tirar tres cartas bueno la respuesta es quien reciba más dinero las cartas no me dicen no está definido todavía pero bueno el tema sería quien reciba más dinero del exterior quien reciba más dinero y que pueda cumplir con objetivos que se esperan desde el exterior inicialmente tendería a pensar que se trata de Sergio pero vamos a preguntarnos vamos a sacarnos la duda hacemos la última pregunta para tratar de ver cómo figura esto y voy a preguntar si Sergio es esta persona que si recibe ese apoyo que está esperando económico del exterior se quedaría con esta batalla voy a sacar tres cartas y sí es exactamente esa la situación está el emperador que ya me ha salido en otras tiras también está la llegada del dinero y está la destrucción de un otro recordemos que también Sergio Massa digamos el jefe de la campaña de él fue Alberto no sé se conocen desde hace mucho tiempo eso no lo pregunté lo voy a preguntar para cerrar la tirada si lo dejo con algo más a ver si ellos dos en este momento están aliados o están separados porque parece que hubiera tres frentes y tal vez no lo sean así que voy a hacer la última pregunta que me interesa saber eso y voy a ver si bueno ya sabemos que se puede llegar a imponer el Sergio hay mucho apoyo al exterior Massa es un tipo que tiene muchísimo apoyo de los fondos económicos internacionales están muy interesados en la Argentina por su riqueza por un montón de cosas y podría ser el hombre en el exterior de Argentina así que vamos a preguntar si están aliados y la respuesta es sí están aliados contra el poder económico de la reina de oros que ya sabemos quién es la que sale así que bueno les agradezco mucho haber visto la tirada como siempre les pido si les gustó la tirada que pongan su like que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximas tiradas van a tener más temas políticos interesantes en breve el mundial de Qatar voy a estar haciendo algunos pronósticos de los partidos así que muchas gracias por estar ahí como siempre y les mando un saludo a todos